Ustedes saben que yo, en mi exploración de la cultura mexicana, lo primero que pude notar, me dijeron Alexa, mira los videos de las escuelas que hacen dando a los niños pequeños como los niños grandes cuando hacen juramento a la bandera y entregan la bandera. Desde chiquitos, desde pequeños, les marcan tanto el tema de ser patriotas, de defender su bandera. No solo eso, sino que además han tenido que pelearse con Raimundo y todo el mundo. ¡Wow! ¿Pero esto cada cuánto lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque yo me acuerdo que en Colombia nosotros hacíamos algo. ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la vida me los esté tratando muy bien. Les cuento que yo ya descansé, dormí. El día que estoy grabando este video es sábado. Y es que son los sábados el día en el que yo digo como que por fin, después de estar madrugando toda la semana, me puedo levantar más tardecito. Si uno, apreciamos eso. ¡Oigan! Pónganle cuidado que el señor Alex García, más conocido como Siek, se ha lanzado su nueva canción. Así que por supuesto, ustedes y yo la vamos a escuchar, la vamos a analizar y esa canción tiene como nombre Yo le canto a mi nación. Obviamente una letra perfecta para tiempos de fechas patriotas. El 15 de septiembre el grito de independencia de México acaba de pasar. Veíamos ese zócalo lleno con toda. Así que por supuesto, Siek no se podía quedar atrás, componiendo y dándonos una canción donde se vea el orgullo mexicano como tiene que ser. Así que sin más, nos fuimos a escuchar esta canción. Como siempre, recuerden dejar su apoyo. Oigan, no les cuesta nada y me ayudan un montón dejándose el like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, empecemos porque esto pinta bueno. A ver, sorpréndenos Alex García. A ver, a ver, hagámosle. A ver. De niño nunca entendía el juramento que lunes a lunes cantábamos a mi bandera. Ahora te grande, todo tiene sentido. Es dar la vida por México ante cualquiera. De niño nunca entendía los honores que lunes a lunes decíamos a mi bandera. Ahora te grande, todo tiene sentido. Siempre fan en mi tierra, triste su calavera. Dicen que yo no soy real, que no me nombre rapero. Que nunca hablo de calles de drogas, mujeres, dinero. Y yo sueno igual con la misma tonada. Quiere dar consejos constructivos que no ha construido nada. Yo le canto a mi gente, a lo que vive día con día. Me para la policía y se echa la fotografía. Claro que no somos iguales, ni analfabeto. A diferencia tuya, a mí me tratan con respeto. Tú le cantas al barrio, yo le canto a mi nación. Tú escribes a la y se va, yo hago una investigación. De la sernia, los antepasados, la gastronomía. De todo lo grandioso que tuvo México un día. Música la escucha, el abuelito, el señor y hasta el niño. Y por cantarle a mi patria, donde quieran, me dan cariño. Rapero, hay que cambiar tu letra y el mensaje. Usa tu don y al mexicano hay un homenaje. De niño nunca entendía el juramento. Que el lunes a lunes cantábamos a mi bandera. Ahora de grande todo tiene sentido. Es dar la vida por México ante cualquiera. De niño nunca entendía los colores. Que el lunes a lunes decíamos a mi bandera. Ahora de grande todo tiene sentido. Quien profane mi tierra, triste su calavera. Soy rapero porque de morro es solo lo que aprendí a hacer. No sé cantar como Edwin Glass, así que, ¿qué le puedo hacer? A mí el rap ni me gusta, yo prefiero escuchar banda. Poner una buena cumbia y bailarla como Dios manda. Escuchar al rumor a los cadetes de Linares o a Don Chenche Fernández pa' que el llanto me salga a mares. Echarme una carta blanca con rola de chalino mientras cocino una chiquita asada. Uy, qué fino. Se sabe que nuestra patria es bien alegre y divertida. A diferencia de otros lados, se disfruta la vida. Así solo tengamos frijolitos pa' comer. Con una sonrisa en la cara, nos vas a ver. México es grandioso más de lo que creemos. México es muchísimo más chingón de lo que hoy vemos. No hay que tirarnos cagada. Hay que echarnos la mano al fin de cuentas. Si tú eres mexicano, eres mi hermano. Oigan, oigan, oigan. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Pero es que siempre me quedo como con ganas de más. Primero, yo no me había fijado, o yo no sé si yo me acuerdo, que no me había fijado, que sí me había fijado, o no sé, de el tatuaje súper grande que dice México aquí. Esta canción que estoy viendo aquí, que él puso como recomendación. ¿Cuál es? ¿La misma canción? No entendí. No entendí, no estoy perdida. A ver, espere. Voy a darle click a ver qué pasa. ¿Es la misma? Sí, es la misma. ¿No? Estoy perdida. Estoy. Miren, esperen. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo le canto a mi nación. ¿Es la misma canción o es otra? A ver, vamos a ver. Esperen. No. ¿Este es otro video? ¿Este es otro video? Aaaaaah. O sea, sí es la misma canción, pero esta tiene como la letra y las cartitas estas como típicas de... ¿Qué es este juego? Es como un juego, ¿no? Es como un bingo, creo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es bingo. El donde tienen las tarjetitas y tienen que ir marcando lo que les sale en el tablero. Sí es la misma canción. Bueno, miren, ponle cuidado. Les quiero decir una cosilla. Ustedes saben que yo, en mi exploración de la cultura mexicana, lo primero que pude notar de las características de un mexicano, además de que son muy trabajadores también, debo, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, es que son muy patriotas. Y yo recuerdo que dentro de todas las recomendaciones que ustedes me han hecho, me dijeron, Alexa, mira los videos de las escuelas que hacen dando a los niños pequeños como los niños grandes cuando hacen juramento a la bandera y entregan la bandera. Eso tiene un nombre específico, este tipo de videos, que en este momento se me escapa el nombre. No lo llaman juramento a la bandera. No me acuerdo. Pero yo he hecho reacciones a esos videos y yo los veía así como marchando, súper coordinados, las niñas con el uniforme perfecto, peinadas hasta prácticamente igual. Y yo decía, wow, pero esto, ¿cada cuánto lo hacen? ¿O por qué lo hacen? Porque yo me acuerdo que en Colombia nosotros hacíamos algo similar, pero le llamamos izada de bandera. Y normalmente se hace, no sé, una cada dos, tres meses, por ahí le calculo, donde dependiendo el tema que haya cercano a esa fecha, pues se conmemora y también, digamos, se le pone una banderita a los estudiantes que van mejor académicamente o en comportamiento o cositas así. Recuerdo haber pasado a izar bandera en muchas ocasiones. Yo era muy aplicada en la escuela, iba muy bien académicamente, entonces siempre era de las que llamaban allá al frente y llegaba yo a la casa con mi banderita de Colombia. Yo, mami, mira, hice bandera el día de hoy por X o Y motivo. Así que recuerdo eso, pero no era tan seguido. Ustedes me dijeron que esto lo hacen en las escuelas en México cada lunes, cada lunes. Eso se ve como todo un protocolo súper grande, así que ahí es donde no se empieza a dar cuenta del por qué es que desde chiquitos, desde pequeños, les marcan tanto el tema de ser patriotas, de defender su bandera. No solo eso, sino que además han tenido que pelearse con Reymundo y todo el mundo, pero que es una de las características principales por las cuales los mexicanos son como son, así, de patriotas. Me quedo pensando en el nombre de este tipo de videos. Ay, qué feo es cuando uno intenta acordarse de algo y no puede. ¿Y quieren que les diga una cosa? Voy a terminar de grabar este video y el todo va a decir ¡Ah, ya me acordé! Es horrible, pero para eso los dejo a ustedes. Por favor, escríbanme aquí en los comentarios cómo es que se les llaman ese tipo de videos específicos. Ustedes no le dicen jurar bandera ni tampoco saludar a la bandera. Eso tiene otro nombre. Yo sé que tiene otro nombre. Voy a meterme ahorita a mirar porque no me acuerdo. En fin, una vez más, Siek, Alex García, la rompiste. Haznos cancioncitas más largas que nos quedamos así como dos minutitos, bueno, casi tres, no son suficientes. Queremos más. Y Dural, oigan, ustedes no saben todo lo que me cuesta hacer una canción y ustedes quieren más. No puede ser esto posible. Ni modo, el que tiene talento quiere ser más escuchado. Ay, quieta, cómo me vieron. Mis queridos, gracias a ustedes por haberme acompañado. A mí me encantó esta canción. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan al respecto, qué piensan que le hubiera podido añadir Siek a una letra de una canción que tiene como título Yo le canto a mi nación. Mis queridos, nos vemos en un próximo video. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo dejen ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Ya saben, Alexa López Colmi, corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Vale, pues, mi hijo, chao, chao, nos fuimos. Vale, a ver, chao, pues. Chao, chao, chao,